Música Vamos a hacer una broma de mi mamá En la que según se le meten a su casa a robar, a asaltar Así que vamos a ver como reacciona Ya tengo una cámara escondida allá adentro Así que ya no me falta que vayamos Unos momentos después Orale, esto es un asalto ¿Qué es? Jefa, Jefa Es que esa madre es Jefa Entonces ahora sigue la jefa Vamos a intentar imitar poses de yoga Los que ya vienen de la historia de Instagram sabrán por qué me duele Pero a ver, vamos, vamos A ver, a ustedes les van a aparecer ahí Nosotros vamos a instalarse acá A ver, vamos con la primera La primera ya pudimos, a ver Creo que sí Pues dale, sube las patas Ya se iba, jefa A ver, otra vez Si se puede A ver, dése, dése ¡Eh, me estás picando la cola! A huevo Jálate, jefa, jálate A ver, ahí va a regresar ¿Quieres? El de adentro, por dentro Ay, esta es la que no hemos podido Es que yo soy Eres tú Por eso Pero es que tú no pudiste volteado ¿Cómo que volteado? Pues así va ¿Mi espalda va aquí? Ah, ok A ver, a ver A ver Así ¿En la espalda? Pues sí ¿Pero tú no hagas En mi espalda? ¿Qué? ¿Ya empiezo? ¡Pan las duras! ¡Pan las duras! Mira Vamos a inventar una Vamos a inventar una A ver Creo que no salió Otra, otra A ver Ay, estamos haciendo ahorita ¿Cuál? Cuesta, testa Ah, está fácil Y de una vez agregamos Agregamos la otra Usted le va a aparecer ahí Usted le va a aparecer Ya está fácil ¿Me sigas haciendo? Sí No tímbles No, no tímblo Ay No, que no tímblo más No, voy de lado Pero no tímblo A ver, la gente Voy a saltar A ver Siguiente ¿Cuál es? Esta La de las piernas Sí A la verga A ver ¿Qué? ¡Ah! Tengo que apagarte aquí Aquí, ¿no? Ah, de verdad Sí, así me he quebrado En la parte A ver No, pues tú Vaya es caballito No, brinque, brinque A ver Ay, no A ver, esta, esta Tú acuéstate así ¿Y tú eres padre? Ajá, así Ándale Eso Tengo que Los palos A mí los nachos No tengo A ver Ok Ahí tú Te vas para atrás No, voy a caer Es que De por sí Te voy a pegar un cabezazo ¿No? Y se los va A ver ¿Qué? 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 ¿Qué me puse? Ah, me atoré la guata Ay No, que sí me podía Me dije que la cava Con las balosas No No No, que me caí Ah En paz Que te pongas en paz Estoy siendo Estoy en ocupada ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡No vas a ver en paz!